¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a hacer la review de dos productos ¿Por qué dos productos? Porque en conjunto creo que funcionará muy bien Una es la paleta Give Me More de Trend Beauty Y el otro es la base de Ajo Luis Así que espero que les guste el video que verán a continuación Lo primero que les voy a hablar será de la paleta, para que la veamos un poquito en conjunto Esa sí, yo esta la estuve viendo por Instagram Encontré que se veía súper bonita Esos son los tonos Pero al estar leyéndola antes de darle información sobre el producto Descubrí que algunas sombras no se pueden ocupar en nuestros ojos Que sería la sombra número 1, 2, 8 y 16 ¿16 se lo van a desrecuerdos? Sí, 16 ¿Por qué? Porque la 16 es un brillo facial, es decir, un glitter facial Entonces no lo podemos ocupar en nuestro ojo porque son muy fuertes Todo lo que son los mini purpurina Entonces si nos caen uno en el ojo nos puede causar daño en nuestro ojo Y los otros tres tonos es porque tienen unos pigmentos que son demasiado fuertes para nuestro ojo Entonces o nos puede costar sacarlos después o nos puede causar irritación Pero fuera de eso, todos pueden ser ocupados en nuestro ojo Esta paleta incluye lo que son pigmentos prensados que serían los más brillantes Que serían el 1, 2 y 8 Y la otra son ya sombras normales que serían la 3, 4, 5, 6, 7 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 18 Algunas tienen brillos que serían desde la 12 Si sería la 12, 13, 14, 15, 17, 18 y la 7 Esas son las que son solamente como brillos y nos daría como más globo en nuestro maquillaje de ojo Esta paleta estaba como muy de moda en Instagram Y yo la estuve viendo, mucha gente la estaba comprando por los colores que tenía Y porque todo era como muy wow en lo que era pigmentación según Instagram Y la otra que compré sería la Pec Louise que se estuvo viendo mucho en TikTok Que es una base Pero que yo estuve viendo que la ocupaban en los ojos Sería esta Y la compré en el tono cero que sería blanco Y encontré que una forma de probar estos dos productos Pero a la vez compararlos Sería ocupando en un párpado la Pec Louise y en el otro corrector ¿Por qué? Porque estaríamos colocando a prueba la Pec Louise y también las sombras En dos diferentes fases Así que eso es lo que vamos a hacer a continuación En el lado derecho estaré ocupando correctoria en el izquierdo Pec Louise Así que empezaré aplicando el Pec Louise Por detrás no sale que se tienen que aplicar con una brocha y que dura 12 meses Así que estaré tomando un poquito y aplicándolo en el pincel Es totalmente blanca Creo que capaz que saqué mucho Con lo que estoy viendo Yo en verdad estaba muy, muy, muy emocionada de ocuparla Porque la estoy viendo por todos lados y se veía súper genial Y es completamente blanca y sí saqué mucho Voy a estar tratando de difuminar lo más posible Y con qué aplicada me recuerda un poco al primer 12 en 1 que estuve ocupando durante mucho tiempo Que era de la marca Essence Ahí traté de hacer el Tiro al Cat Eyes Cosa que nos podamos guiar de mejor forma Porque ese primer que le estoy hablando fue el que ocupaba como al principio Que está en muchos videos antiguos En mi canal, algunos del principio Y queda con esta misma textura Que se veía como blanco y quedaba igual Exactamente igual Incluso en la manera de aplicarlo quedaba igual Queda como como Si uno lo fuera aplicando quedaran como pequeños Como parchecitos por así decirlo Pero que al ocuparlo todo eso ni siquiera se notaba Si lo voy a dejar y voy a aplicar En el otro El corrector Debe estar haciendo lo mismo con este Colocando el Tiro al Cat Eyes Cosa que sea más fácil de aplicar las sombras Ahí estarían los dos ya aplicados Encuentro Que con este puede ser Puede ser Que se adhieren mejor los pigmentos Ya que Va a ser que resalte mucho más Todo lo que es las sombras de colores Que eso es algo que uno siempre tiene que utilizar Cuando voy a ocupar sombras de colores Es siempre una base blanca Cosa que agarra mejor Y se ve mucho mejor todos los tonos Que Ahora voy a tomar La paleta Y en verdad Voy a estar Experimentando un poco Ya que Todavía no me he sido como que luzquero Por así decirlo Pero creo que voy a partir Colocando amarillo Es que amarillo es como un poco mostaza Mejor dicho Por todo el párpado Creo que voy a hacer uno con tonos verdes Que hoy día Era muy bonito En un ojo Y en el otro podría ser otro Pero creo que no funcionaría Para comparar Porque van a ser diferentes tonos Así que voy a estar colocando En los dos el mismo Los mismos colores Para lo que es El párpado Voy a estar colocando Este con Mostaza Yo diría que sería Ahora lo voy a estar colocando En este A simple vista Se nota mucho Mucho La diferencia De cómo quedan Este y en este Ya que en este Se ve como Un Mostaza Más Como Anaranjado Por así decirlo Y en este Queda como Mostaza Por así decirlo Y eso es algo Que se nota Al tiro Con las bases blancas Y es por lo cual Uno siempre Te recomiendan Que uno Siempre Tiene que utilizar Una Base blanca Al ocupar Tono De colores Ese sería El primer tono Que aplicaría Al estar sacando El producto Hace un poco De Para Pero Se va aplicando Súper bien Que eso Que eso Es algo Que a veces Cuesta Un poco Con las Sombras De colores Que te tome Al tiro El color Y que a veces Hay que darle Una O dos Pasadas Para que recién Te tome Como el color Que uno Desea Después Estaré Aplicando El verde En este Caso Sería El 6 Sería El de Limpio Lo voy a estar Aplicando Lo voy a estar Aplicando Al final De nuestro Parfado Llevándolo Entre medio De la Cuenca Lo voy a estar Aplicando En el Otro Ahora Que miro Bien Y un poco Ayúdame mi mamá Que está viendo Como me maquillo Este quedó Amarillo Y Al verlo Mejor Tiene razón A comparación De este Que quedó Mostaz Un dato Que estuve Leñendo Hoy día Es que La mejor Sombra De transición Para los verdes Es El amarillo Y Puedo decir Que tenía Muchísima razón El artículo Que estuve Yo creo Cosa que les puedo Estar diciendo Colocando Prueba La paleta Y la sombra O sea La paleta Y el primer Es que En este Parfado Se ve Mucho Mucho Mejor Que en este Otro En este Otro Se ven Como los Colores Un poco Más Apagados Por así Decirlo A diferencia De este Que se ve Mucho Más Brillante Y mucho Más Vivos Los colores Por así Decirlo Incluso En este Se nota Mejor La transición Entre ambos Tonos Que en este Ya que En este Se ve Como más Apagado Ahora voy A estar Aplicando El tono Cuatro Voy a estar Tomando Un poquito Y lo voy Estarteando Sobre El Seis Si escuchan A alguien Que está Comiendo Con muchas Ganas Es mi Perrita Que está Entusiasmada Comiendo Entonces Seguí a Escuchar Ella Parece que Se siente Intimidada Porque me quedo Viendo Porque dije Que estaba Comiendo Muy fuerte El celeste Al aplicar La ría Del verde Y empezar A difuminarlo Quedo Como un verde Agua Muy bonito Entonces Se ve Muy bonito El contraste De colores Voy a intentar Hacer lo mismo Pero Adelantándome Creo Que no Va a resultar Lo mismo En este Que en este Pero Hay que Intentarlo Me puedo decir Que Literalmente No resultó Lo mismo Y que se me Mucho mejor En este Ojo Lo que El verde Agua Que intenté Resultar Hacer El combinarlo Ya que en este No se nota Como la diferencia De tono A comparación De este Que se Nota A kilómetro La diferencia De tono Así que Puedo decir Que me va Gustando Mucho Este Y Con lo que Es respecto A la paleta Tiene una Pigmentación Súper buena Y El que Más Hizo Como Fue Ese Pero Y un Poquito Este Pero El azul Casi nada O sea Celeste Casi nada Pero con una Brocha Planita Voy a estar Ocupando Este Verde limón Que sería El número 9 Si 9 Y lo voy a estar Aplicando De medios A final Del De medios Voy a difuminarlo Un poco Con esta Brocha Y Y Y Que En este Ojo Se notó Demasiada La diferencia No se Se veían Muy Claros Voy a aplicar Un poquito Más Puede ¿Ve? Y Dijo Mira Ahí Está Ya Como Un Verde Como Limón Por así decirlo Un Amarillo Como De limón Así Porque Verde No Queda Voy a hacer Lo mismo En el Otro Ahí Se nota Mucho Mal Voy a También Difuminar Un Poco Ahí Se nota Mucho Mal La Diferencia A Comparación De Ya Que Aquí Se ve Como Que Agregó Un Poco Más De Luz En El Final Y No Se ve Como Tan Cargado La Diferencia De Este Que En Verdad Como Que No Ayuda En Nada Porque Se Sigue Viendo Mostaza Bueno Que Es Muchísima La Diferencia Entre Ambos Y Que Se Nota Mucho La Diferencia Entre Ocupar La Base Blanca Y Ocupar Un Corrector De Nuestro Tono De Pie Sinceramente Me Gusto Más Este Lado Que Este Otro Porque Se Ve Mucho Más Brillante Los Colores Ahora Voy A Terminar Como El Look Por Así Decirlo Voy A Delinear Me Echarme Máscara De Pestañas Un Poco Más Rápido En Este Caso Voy A Estar Ocupando Este Delineador De Mina Que Ocupé Hace Un Tiempo En Un Video Probando Como Producto Al Nuevo Y Me Gusto Estar Me Las Puedo Incluso Y Encuentro Que Para El Maquillaje Que Me Dicen Que Sea Un Poco Más Dramático Debe Estar Aplicando La Sky High Y Así Estaría Quedando El Maquillaje Ya Con La Más Cara De Pestañas Cuenta Encuentro Que Se Nota Mucho La Diferencia Entre Ambas Bases En Un Lado Sería El Corrector Y En La De Peck Louise En De Que En Esta De Peck Louise Quedó Muchisimo Mejor Aunque Es Mucho Más Caro Colocarla En Regalos Entonces Yo Encuentro Que Entre Ambas Es Mucha La Diferencia Pero El Precio En Verdad Los Vale Y La Paleta De Trend Beauty Me Gusto Muchisimo Ya Que Encuentro Que Los Colores Se Nota Mucho Queda Mucho Más Pigmentado Porque A Comparación De La Ultimate Charon Palette Bright Colors Si Así Se Llama La De Knits Que También Me Gusta Y La Tengo Encuentro Que Estos Colores Quedan Mucho Más Vivo Y Pigmenta Mucho Más La Primera Vez A Comparación De La Otra Que Cuando La Ocupé Me Me Sigue Gustando Mucho Pero Hay Que Darle Una O Dos Pasadas Para Que Pigmente Lo Mismo Que Pigmenta Esto Una Vez Entonces Por El Precio Que En Este Caso Me Salió 9000 Peso Encuentro Que Es Un Precio Súper Aceptable Y La Otra Sale 15 Entonces Encuentro Que Si A A Mi Me Me Gusto Mucho Es Como Muy Elegante Y La Paleta Lo Que Yo Amo Porque Me Recuerda Mucho A Gris Villantina La Amo Siendo Que Es Una Película Que Me Fascina Incluso La Bailé Una Vez En Un Acto Como En El Colegio Así Que X Así Que Espero Que Están Dejando Sus Like Acuérdense De Suscribirse Y Prender Las Campanitas Colocando Siempre En Todas Para Que Les Avise Cada Vez Que Yo Sube Un Nuevo Video Y Youtube Ya Que A veces Es Raro No Acuérdense Que Yo Sube Un Vídeo Todos Los Sábados A Las 4 De La Tarde Hora De Chile Y También No Dejar Su Comentario De Que Producto Le Gusto Más Si Lo Comprarían O Si No Y Que Otro Producto Les Gostaría Que Ponga Prueba En Este Canal Así Que La Quiero Mucho Chicas Y Chicos Y Nos Vemos La Próxima Semana En Un Nuevo Vídeo Chau